Pues oficialmente comenzamos con este encuentro, vamos a estar aquí conectados aproximadamente una hora, trato de que estos encuentros no sean demasiado extensos y trato también de no extenderme demasiado en los temas para que al final también tengamos algo de espacio para intercambiar algunas opiniones o preguntas que puedan surgir. Entonces esta es una clase relativamente corta, es como un condensado de temas que podrían ampliarse mucho más. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos cerrar nuestro día con autocompasión, gratitud y bondad amorosa. Pero antes quisiera invitarles a reflexionar, ¿cómo es que normalmente cierran sus días? ¿Cómo suele ser ese momento en el que ya el sol se pone y se inclinan hacia concluir su jornada? Suelen ser momentos de cansancio, de apuro, suelen ser automáticos o quizás se toman un momento para descansar, tal vez para hacer ejercicio, para meditar, para desconectarse. Creo que es importante prestar atención a esto, a cómo lo estamos haciendo, porque al final cada día nuevo es un regalo, ¿no? Tal vez puede sonar un poco cursi, pero cada día es realmente una nueva oportunidad de hacer cosas, de vivir cosas, de experimentar. Y aunque quizás los días no resulten como esperábamos siempre, quizás hay algo que podamos apreciar de cada día. Y creo que es buena idea honrar nuestros días y también es buena idea procesarlos y darles su espacio. Pienso, si hacemos a fin de año, ¿no? Esta especie de ceremonia, de cerrar el año y de compartir nuestros aprendizajes, nuestros propósitos, ¿por qué no hacerlo día con día, aunque sea quizás en una versión un poco más compacta? Entonces, es lo que quiero que pensemos hoy y quiero compartirles tres, estas tres actitudes, autocompasión, gratitud y bondad amorosa, que al final realmente podemos practicar cada una por separado, pero me parece que juntas son como un buen combo. Sin embargo, quizás haya días donde esté bien solamente pura autocompasión o pura gratitud o pura bondad amorosa, dependiendo de lo que nos nazca y creamos más adecuado. Entonces, voy a practicarles rápidamente de qué se trata cada una de estas actitudes que podemos practicar. Después vamos a hacer una meditación donde vamos a echar a andar estas actitudes. Va a ser una meditación también corta. O sea, todo esto, recuerden que está como súper compactado y hay quizás temas que no vamos a poderles dar su espacio, pero pues es una probadita y ya después ustedes también pueden practicarlo por su propia cuenta, su propio ritmo. Entonces, autocompasión. Este es un tema muy importante, creo que está empezando a sonar cada vez más. Prácticamente la autocompasión es regalarnos a nosotros mismos un trato cálido, amable. Regalarnos la atención, el apoyo, la calidez que le daríamos a un ser querido cuando atraviesa una dificultad o algún problema, ¿no? Entonces, si se fijan, si un ser querido viene con ustedes y está triste, normalmente nuestra reacción ante, nuestra respuesta ante estas situaciones es reconfortarle, escucharle. No lo vamos a juzgar ni le vamos a decir cosas que no quiere escuchar. Sin embargo, a veces el trato que nos damos a nosotros en ese tipo de situaciones puede ser no tan amable, puede ser con mucha autocrítica. Quizás ni siquiera nos damos espacio para sentir esa dificultad, esa angustia, ese reto que podemos experimentar que es normal. Y la autocompasión nos invita justo a eso, a reconocer que hemos experimentado una situación difícil, a no sentirnos bichos raros, a no apenarnos por sentir eso, recordando que es parte de la vida y que al final los seres humanos estamos conectados por el sufrimiento, por los retos del día a día. Y finalmente regalarnos lo que necesitemos, darnos el trato que necesitemos, preguntarnos qué necesito. Y la autocompasión no tiene que ser una actitud pasiva, no es como, ah, bueno, pobre de mí, no es lástima, no es tampoco no accionar, es preguntarme qué necesito y a través de ese autoconocimiento y esa autocompasión hacer lo que sea mejor para nosotros. Entonces, prácticamente autocompasión es regalarnos un trato cálido y amable reconociendo que es normal sentirnos tristes o enojados de vez en cuando. O experimentar cualquier tipo de emoción causada por las circunstancias de la vida. Después tenemos la gratitud, también algo súper poderoso que está muy presente, seguramente intuyo que si siguen mis cuentas y mi contenido, siguen contenido de otras personas que también hablan de estos temas y verán seguramente por ahí la gratitud como tema muy presente. Y es que en realidad es algo muy lindo. La gratitud nos invita a reconocer que en nuestra vida hay cosas buenas, hay cosas positivas, que siempre hay algo que podemos agradecer. Y sobre todo, esta parte es mi favorita. La gratitud nos invita a darnos cuenta que esas cosas buenas que tenemos son gracias a otras personas, son gracias a otras circunstancias, son gracias a algo más grande que nosotros. Y no me refiero como a un ser que no vemos, sino gracias a personas que trabajan, gracias a las personas que construyeron esta casa, quién sabe hace cuánto, gracias a todo lo que tuvo que pasar para que esos alimentos estuvieran en mi mesa, gracias a esos gestos de cariño de las personas que me rodean. Entonces, todas las cosas buenas que nos pasan en realidad nos conectan también con el mundo y con todo lo que hace posible lo que nos sostienen y por lo cual podemos estar agradecidos. Entonces, creo que la gratitud, practicarla día con día, es una manera hermosa de concluir nuestra jornada. Y finalmente, tenemos la bondad amorosa, o podríamos llamarle también compasión, que es esta capacidad de ver en las demás personas, ver a las personas como son, reconocer que las personas que conocemos y las que no conocemos también experimentan sufrimiento, dificultades, adversidades. Como les digo, estamos conectados de alguna manera por los retos de la vida, por el sufrimiento. Y al mismo tiempo, la bondad amorosa nos invita a también saber que todas las personas, aunque no nos llevamos bien con esas personas, en el fondo quieren estar bien, quieren sentirse en paz, quieren ser felices. Y esta actitud nos invita a abrir nuestro corazón y a desearles paz, bienestar, y que se liberen de sus pesares a estas personas. Y a mí me gusta incluir la práctica de la bondad amorosa en este combo de tres actitudes, porque creo que es ir más allá de nuestro día y también considerar a las demás personas, porque al final todos los seres humanos y todos los seres vivos compartimos el día de hoy. Cada quien vivió su versión de este jueves, pero al final estuvimos de alguna manera conectados por este tiempo y espacio. Entonces lo que vamos a hacer, si se fijan realmente, tampoco hay mucho de qué hablar. Bueno, tal vez sí, pero me gusta a mí más que este espacio se dedique a meditar, no a hablar tanto de mi parte y también a escucharles después. Entonces creo que es buen momento para pasar a la meditación que vamos a hacer hoy. Normalmente el tipo de meditación y práctica que yo practico y que promuevo es una meditación mindfulness más basada en la respiración, en prestar atención al momento presente. Sin embargo, la práctica que vamos a hacer hoy es más contemplativa, tal vez. Vamos a contemplar nuestro día, a contemplar estas tres actitudes y vamos a probar cómo se sienten. Y la idea es que también puedan replicar esto en su día, ¿no? Que mañana o cuando lo necesiten puedan recordar, ah, me acuerdo esa meditación que hice con Pedro y la voy a hacer. Pues sí, creo que eso es todo lo que puedo decir por ahora y vamos a meditar. Quienes no hayan meditado antes, pues es muy sencillo, sobre todo el ejercicio que vamos a hacer hoy es muy guiado, entonces creo que lo van a disfrutar. Les invito a que lo hagan sin expectativas, solamente con curiosidad, momento a momento viendo qué tal se van sintiendo. Les voy a hablar un poco de la postura nada más, realmente la postura no necesita ser muy especial, basta con que encuentren un balance, ¿no? O sea, algo que, una postura que les dé estabilidad y balance. La espalda ligeramente erguida para que les denote esta sensación de estoy aquí presente para hacer este ejercicio. Pero al mismo tiempo buscar esa comodidad, ¿no? Quizás puedes recargarte en un respaldo si te duele la espalda, los pies bien plantados en el suelo, deja que tus manos estén sueltas y caigan en tu regazo, que estén abiertas. No necesitas hacer nada especial con las manos, con que estén suaves. Te invito a cerrar los ojos y pues vamos a comenzar. Toma tu postura y yo te voy a ir guiando, ¿va? Vamos a meditar, yo creo, no sé muy bien la duración, quizás unos 15 minutos más o menos. Tómate un momento para ajustar tu postura. Date cuenta de que estás respirando, de que estás viva, vivo. Date cuenta de la inhalación, date cuenta de la exhalación. No necesitas cambiar el ritmo de tu respiración, solo préstale atención. Observa cómo cada respiro, cada inhalación es un fresco comienzo. Cada momento de la inhalación y la exhalación es un nuevo momento. Entonces te invito a utilizar tu respiración para ir soltando cualquier tensión, cualquier preocupación. Quizás puedes imaginar que cuando entra el aire por tu nariz, entra un aire nuevo, fresco, que depura tu cuerpo, que depura tu mente. Un aire refrescante y renovador. Y cada exhalación es una oportunidad para soltar cualquier tensión, soltar pendientes de trabajo, soltar lo que pudo ser y no fue y entregarte al momento presente. Vamos a estar aquí un ratito, inhalando refresco mi mente, exhalando suelto cualquier pendiente. Inhalando refresco la mente, exhalando suelto. date cuenta cómo te sientes, no busques ningún resultado. Continúa inhalando refresco la mente, exhalando suelto. Vamos a comenzar con el ejercicio. Y para esto te pido que hagas un recorrido mental por tu día. Trata de recordar el momento en el que despertaste. Y de poco a poco recorriendo, ¿qué hiciste después? ¿Despertaste y luego qué? Y así continúa. ¿Cómo fue tu mañana? ¿Con qué personas interactuaste? Tanto de forma presencial como de forma digital. ¿Cómo fue el día de hoy en tu ciudad? Soleado, nublado, frío, caliente. Solo recuérdalo. ¿Qué alimentos comiste hoy? ¿En la mañana? ¿Qué comiste por la tarde? ¿Qué alimentos comiste por la tarde? Y luego, ¿qué pasó? Horas antes de entrar aquí y a conectarse a esta sesión. Simplemente haz un recorrido. No tienes que acordarte de cada detalle. Vamos a comenzar con la autocompasión. Para esto te invito que identifiques si en tu día hubo algún momento en el que has experimentado alguna dificultad. Puede ser una ligera frustración. Alguna discusión. Un reto en el trabajo. Cualquier cosa que podrías considerar de cierta manera difícil o retadora. Trata de recordar cómo te hizo sentir eso. Y te invito a que le des espacio a esa experiencia. reconoce que fue parte de tu día y date permiso de sentirla. No está mal experimentar eso. Es parte de la vida. Y ahora te invito a que lleves una de tus manos al corazón así como a tu pecho y te te hagas una pequeña caricia. Y date el trato que necesites darte. Dite las palabras que necesites decirte. Quizás puedes decir algo así como hey sentiste esto te entiendo. Puedes decirte tal vez hey te perdono o hey estoy aquí para ti. Un trato cariñoso. aunque se sienta un poquito falso no pasa nada. Si gustas puedes regresar tu mano a donde la tenías y observa cómo te hace sentir practicar la autocompasión. Mientras continúas presente con tu cuerpo con tu respiración vamos a continuar con la gratitud antes tal vez quieras ajustar tu postura si lo necesites acomodarte un poco y para la gratitud te invito a que recuerdes algunos momentos de tu día por los que puedas sentir te agradecida agradecido cosas simples cosas cotidianas que puedas agradecer trata de recordarlas incluso visualmente puede ser algo tan sencillo como tener salud como tener alimentos agua tal vez puede ser algo especial que viviste hoy alguien te hizo reír te pasó algo agradable solo contempla esos momentos y y honralos darles su espacio y hey gracias que bueno que te pude tener esto el día de hoy y te invito y te invito también a que contemples como eso no surgió por sí solo sino que fue gracias a otras personas si pensaste en la comida piensa en las personas que hicieron posible la existencia de ese alimento piensa en la tierra que hizo que pudiera salir esos vegetales o esas frutas o lo que sea si piensas en algo agradable piensa en las personas que hicieron posible ese momento reconoce como hay una red de seres y circunstancias que te sostienen y por las cuales puedes sentir gratitud observar cómo te hace sentir esta práctica recordando que siempre tienes como base tu respiración vamos a pasar finalmente a una práctica de bondad amorosa y para esto te invito a que pienses en personas con las que hayas interactuado hoy familia amigos gente del internet compañeros de trabajo y trata de imaginar sus rostros y pensar que esas personas también tienen sus dificultades sus retos que de alguna manera compartiste el día con esas personas te invito a que intentes como abrir un poco el corazón y y enviarle tus mejores deseos deseo que estas personas estén en paz que estén felices que estén sanas contempla contempla como estas personas y tú y yo y las personas que estamos aquí en este en esta sesión de Zoom estamos conectadas por nuestros deseos nuestra búsqueda de estar en paz de sentirnos bien en el fondo buscamos lo mismo entonces observa cómo te hace sentir enviar esos deseos benevolentes a todas las personas continúe respirando ya vamos hacia la hacia el final del ejercicio tomate un momento para ver cómo te sientes ahora cómo es la experiencia de regalarte un momento para practicar autocompasión gratitud y buenos deseos hacia los demás quizás quizás tu día cobra otro sentido quizás puedes reconocer que fue un día bueno independientemente de lo que haya sucedido te invito a que te tomes un momento para honrar el día honrar un día más puedes hacer este ejercicio de pensar inhalando le sonrío a mi día y exhalando suelto el día y lo dejo ir inhalando le sonrío al día a este jueves de enero del 2021 de febrero del 2021 exhalando lo dejo ir poco a poco puedes ir soltando el cuerpo moviéndolo si lo necesitas puedes relajar tu concentración quizás mover el cuello la espalda estirar los brazos lo que necesites cuando gustes cuando estés listo puedes abrir los ojos y concluir con esta meditación del día de hoy muy bien pues les agradezco que hayan confiado en mí para hacer esta meditación espero que la hayan disfrutado y les invito a que cuando lo necesiten la verdad es que este tipo de meditación yo no la hago todos los días pero yo identifico los días en los que necesito hacerla y siempre me viene bien suelen ser días en los que siento que no hice nada no sé si les pasa como que el día se acabó y no fui tan productivo como debía haber sido como que hice con mi día se fue y hacer este repaso y recordar y agradecer me ayuda a valorar el día o quizás momentos en los que me cuesta trabajo como desconectarme de lo que estuve haciendo me sirve entonces o quizás también momentos donde hubo ciertas dificultades o quizás tensión con algunas personas la práctica de la compasión es muy agradable y muy útil entonces aquí lo que les quiero dar es como una especie de menú para que ustedes repliquen y utilicen lo que mejor les funciona quisiera darles espacio para que compartan alguna pregunta o algo antes de eso quiero hacerles una invitación a algo que según yo va a estar muy bueno que va a ser el reto que vamos a hacer de Instagram o Meditación on y la idea es que nos vamos a desconectar de las redes sociales obviamente por ahí me han escrito de que yo uso mis redes sociales para mi negocio o para mi proyecto quizás pueden encontrar la manera de ajustar eso no es obligatorio que se salgan de Instagram la idea es que seamos más conscientes con el uso de las aplicaciones que nos distraen y que utilicemos esos 21 días para meditar todos los días yo les voy a estar dando los ejercicios les voy a dar un video de introducción a la meditación mindfulness y todo esto sucede en esta comunidad de Patreon que empezamos en este enero ahorita somos 33 personas espero que se unan más con este reto y en esta comunidad lo que hacemos es justo esto conectarnos meditar quizás tenemos más espacio más tiempo para profundizar en ciertos temas y de repente cosas que se nos van ocurriendo hace unos días les dije denme ideas para escribir poemas y les estoy escribiendo a algunas personas poemas que me han pedido entonces si quieren como tener esas interacciones más cercanas conmigo y con otras personas les invito a que se unan y a que aprovechen el reto porque el reto va a empezar el lunes y el domingo vamos a tener una sesión previa al reto como para decir qué nos motiva a hacer este reto de desconexión qué temores tenemos y bueno pues espero que puedan unirse esto fue una idea que surgió y creo que va a salir muy bien entonces ah bueno por aquí preguntan cuánto cuesta Patreon realmente son cinco dólares al mes o sea según yo es bastante accesible y son es muy fácil salirte no es como que entras y ah es donde le pico para darle un subscribe ya me quedé por vida aquí es como súper fácil encontrar donde salirte en caso de que no te guste por aquí veo a Carla que ya se unió a ver no sé quién más ande por aquí de la comunidad Ale Magaña bueno por ahí quizás no veo otras personas pero si no también estas quedan grabadas y luego ya las pueden ver pero bueno gracias por escucharme en esa pequeña invitación ojalá se puedan unir a la comunidad toda la información está en en mis links de Instagram me pueden escribir en el correo de bienvenida a la lista de correos de meditantes ahí también se los pongo a Jenny Jenny también saludos bueno entonces habrá espacio para preguntas lo que podemos hacer es que en el chat pueden poner de que quiero preguntar algo y ya les doy su turno para que abran su micrófono y hagan la pregunta entonces leo sus comentarios a Nair creo que también ah no dijiste que te ibas a unir pero no estás unido no es presión pero me acordé de eso bueno aquí viene le voy a dar prioridad a las preguntas a la cámara ok entonces no tengan pena hacer la pregunta a viva voz para que puedan tener prioridad pero como Alberto Luis Alberto fue el primero en preguntar le voy a contestar y después voy a ir viendo quién se va apuntando en el orden ¿qué hacer con el ruido o distracciones durante la meditación? la idea es observárselas darse cuenta que están ahí o sea estoy pensando en mil cosas eso está bien la idea no es deshacerme de esos pensamientos la idea no es dejar la mente en blanco es observar y darme cuenta como ok ahí hay una distracción pero puedo quizás separarme y darme cuenta que es solo un pensamiento y que puedo no aferrarme a ese pensamiento y que puedo regresar a este momento puedo regresar a la respiración puedo regresar a mi cuerpo y los pensamientos y el ruido mental llegan y llegan y eso está bien la idea es verlos observarlos y no pasa nada si te sientas a meditar 10 minutos y fue puro ruido mental está bien eso es mejor que no haberte sentado a meditar porque fuiste capaz de observar el ruido y cada vez que notas que te has distraído vamos a decirlo así es un punto a tu favor porque tuviste esta capacidad de separarte normalmente en el día a día no somos conscientes del ruido y las distracciones porque estamos en automático pero cuando nos sentamos en quietud en silencio es cuando somos testigos de esta actividad mental y podemos relacionarnos mejor con ella y trabajarla entonces la idea no es deshacerse de eso sino observarlo quien quiera quien quiera anotarse en el chat para preguntar o si quiera si está la opción también de levantar la mano también la pueden utilizar si la encuentran por ahí en la plataforma pero es mejor que pongan en el chat porque no puedo ver todas somos bastantes creo que es la sesión con más participantes que hemos tenido en meditantes podemos celebrar eso alguien que quiera preguntar que no les dé pena bueno harás más sesiones así si siempre si visitan les voy a poner aquí la página meditantes punto com calendario ahí van a darse cuenta que hay ah perdón esto lo puse en privado para todos como le hago todos si van a esa página ahí van a ver todas las actividades del Mesh van a darse cuenta que hay unas que son solo para Patreon y otras que son para cualquier persona el próximo jueves de hecho en la mañana vamos a tener una que se va a llamar Café con Mindfulness va a ser gratuita también y la idea es que hagamos una degustación de té o café o cualquier bebida con atención plena y podamos platicar un rato de cualquier tema va a ser una reunión como muchísimo más más casual digámoslo pero el ejercicio de meditación va a ser como con nuestra bebida como ok como es el olor del café o el té o lo que están tomando ah buenísima pregunta Pamela gracias por hacerla el reto no cuesta si estás en Patreon o sea el reto es para los que estén en Patreon si quisieras ponerle un precio al reto cuesta 5 dólares o sea obviamente la idea que yo busco es que entren y se queden porque para meditar y formar el hábito de meditar es muy buena idea tener una comunidad y tener un compromiso por eso es que me gusta mucho la idea de que sea una comunidad y que sea mes con mes para que sintamos este compromiso y este cobijo de más personas que nos estamos motivando a meditar por eso es que he preferido este año no hacer tantos cursos aislados sino enfocarme en la comunidad para que sea como algo más de día a día incluso hay personas que tomaron cursos anteriores conmigo y que ahora están en la comunidad y creo que eso también les ayuda como a continuar con su práctica entonces no cuesta solamente cuesta la inscripción a Patreon ah sí este esta ilustración la hizo una amiga y la idea era como tener algo de meditación pero no demasiado exagerado ni formal ni místico sino algo divertido porque también me gusta quizás han dado cuenta que la forma en la que promuevo y hablo de esto no es tan como relajarte y y como no o sea me gusta como hacerlo casual divertido y creo que este perrito lo representa además es un chitsu y mi perrito es un chitsu por eso bueno a ver ya me hicieron un chorro de preguntas y yo aquí hablando a ver tan 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 ah creo que hicieron una pregunta sobre la postura quizás no la vi y esta persona que es Fabiola ah bueno Fabi que está en la comunidad también sí pues ahí tienes la respuesta lo más importante es estar cómodo yo sufro dolores de espalda y a veces medito acostada otra uso un cojín soporte lumbar sí busquen comodidad comodidad pero presencia o sea no hagan esto porque se van a quedar dormidos pero sí pueden hacer como una una postura un poquito más suelta pero presente o como dice Fabi acostándose en el suelo también es buena idea Carla si apenas empiezas a meditar cada cuando es recomendable hacerlo si apenas empiezas a meditar la mi recomendación personal es todos los días todos los días meditar aunque sea un momento de preferencia más de 5 minutos antes yo recomendaba 5 minutos pero después escuché a una maestra que se llama Sharon Salver y ella dice que los primeros 5 minutos son los más difíciles y decirle a un principiante que medite 5 minutos es aventarlo a la parte más difícil de la meditación y se pueden quedar con una idea no completa de lo que es la práctica entonces mi recomendación es que medites todos los días si puedes y 10 minutos por lo menos busca guías busca aplicaciones como Headspace busca meditaciones de 10 minutos y empieza con eso Jenny bueno aquí ya me están apoyando Jenny de la comunidad la comunidad es muy chévere se siente una energía muy bonita de todos los participantes y nos incentiva a seguir aprendiendo cada día el valor mensual es muy económico en realidad con respecto a los beneficios que tienen ok Ana ah bueno gracias Jenny por este comentario tan lindo la meditación que yo hago todos los días es casi pura respiración o sea realmente me siento yo no uso guía pero porque así soy yo pero no es que sea mejor sin guía o con guía a mí me gusta así yo nada más me siento en silencio y estoy prestando atención en la respiración y si noto que me distraigo regreso y ya hace unos días contacté a un maestro de meditación porque hubo un momento en el que después de cuatro años de práctica me sentí así como atorado como que sentía que ya no estaba avanzando y me dijo es que no tienes que llegar a ningún lado solo siéntate y sigue respirando y despierta abre renueva tu curiosidad hacia la práctica entonces eso hago yo me siento medito con la respiración sin expectativas sin buscar nada y me levanto y continúo con mi día y hay días en los que se siente muy bien como que me relajo hay días en los que no siento nada especial hay días en los que nada más estuve pensando y así es tengo un compromiso con mi práctica me gusta y para mí los beneficios se viven después no cuando estás ahí en la meditación sino en tu día a día cuando acostumbras a tu mente a regresar al momento presente y es como ah estoy caminando ah estoy lavando los platos ah estoy platicando con mi esposa ah que lindo el día ah entonces es como contemplar el día con más presencia y eso te lo deja la práctica de cada momento de cada día bueno por ahí siguen apoyando a Aner con la con la postura gracias buenísima pregunta mantenernos curiosos es 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 interesante normalmente las cosas que ya conocemos con las que estamos de alguna manera familiarizados las tomamos por sentado hacemos como si ya supiéramos todo acerca de eso entonces por ejemplo tú puedes decir ¿qué tanta curiosidad puedo sentir por la respiración? ya sé cómo se siente ¿no? pero si vas más allá quizás puedes investigar con con una mente de principiante cómo es tu respiración ¿no? como ¿dónde se siente? ¿cómo se siente? ¿la respiración es larga? ¿es corta? ¿cómo es la temperatura del aire cuando entra? ¿cómo es la temperatura del aire cuando sale? eso es con la respiración pero si de repente sientes por ejemplo a mí me pasaba mucho cuando empezaba sentía como impaciencia como que ya me quiero parar de que ya que esto se acabe por favor ¿no? así me pasaba y yo usaba mi curiosidad para investigar cómo se siente la impaciencia como ok no me voy a mover de aquí y voy a ver cómo se siente y te das cuenta que la impaciencia no es no es que no exista pero no es absoluta no es permanente sino que es una sensación tal cual en el cuerpo y está fluctuando y la impaciencia se va y vuelve a regresar y se vuelve a ir pero si tú no le entregas tu curiosidad a la impaciencia puedes pensar bueno la impaciencia quiere decir que ya me quiero ya me aburrí ya me quiero parar y terminaste tu meditación la curiosidad te invitó a estar ahí y bueno esa es mi respuesta para el tema de la curiosidad espero que te sirva gracias Sara por unirte ¿cómo hago para seguirte en Patreon? la información está en mi página meditantes.com si te registraste para esto seguramente en algún momento te llegó un correo de bienvenida que decía bienvenido a Meditantes ahí están las ligas en mi Instagram si me sigues ahí y vas a mi perfil ahí vas a encontrar una liga y ahí vas a decir comunidad de Patreon y ya te unes si necesitas creo que tener Paypal o una tarjeta bancaria y es todo lo que necesitas el cargo se hace mes con mes y es hasta cada primero de mes o sea si te suscribes ahora el cargo se te va a hacer hasta el primero de marzo por ejemplo y así por el tiempo que quieras estar buenísima pregunta Luis los ronquillos de mi papá no me dejan meditar nuevamente la curiosidad es la respuesta quizás puedes investigar con curiosidad los ronquillos de tus papás ¿no? como ¿cómo son esos ronquillos? y prestarles atención sin juicio sin interpretarlos como porque normalmente es como la historia que te estás contando los ronquillos de mi papá no me dejan meditar pero puedes soltar esa historia y decir estoy aquí y aunque yo no quiera estos ronquillos existen y son parte del momento entonces puedo soltar la historia que me estoy haciendo convirtiendo los ronquillos en un enemigo y entregar mi curiosidad a esos ronquillos y casi casi meditar con los ronquillos ¿no? observarlos quitarles la etiqueta de que es una experiencia desagradable pues un sonido molesto imagínate llevar esa curiosidad a todo ¿no? a los momentos en que alguien te hace enojar como ¿cómo se siente estar enojado? o a los momentos de confusión como ¿cómo se siente estar confundido? o cuando estás esperando tu turno en el supermercado ¿qué puedo ver a mi alrededor? en lugar de contarme la historia de que ya tengo que llegar a mi casa puedo traer curiosidad a este momento por eso es que la curiosidad es tan tan poderosa hola yo tengo una pregunta adelante no veo tú dónde estás pero tú haz la pregunta hola Pedro soy Fanny hola Fanny este pues yo tengo super poquito que empecé a meditar porque quiero como tener esa conciencia plena de mí y de todo pero nunca lo he hecho jamás en la vida y me descargué una aplicación pero aunque lo haga en la mañana o en la noche siempre me quedo dormida o aunque esté sentada me quedo dormida la mayor parte del tiempo y padezco mucho de insomnio y he buscado unas meditaciones para dormir pero tardo mucho tiempo yo creo me puedo echar una hora escuchando como las meditaciones y varias páginas y las las aplicaciones pero cuando cuando me quiero dormir no me puedo dormir y cuando estoy meditando en el día o en la tarde pues sí o sea inevitablemente sentada me he quedado dormida y he perdido totalmente el tiempo de la meditación no sé qué hacer sí bueno respecto al insomnio quizás no hay nada que pueda compartirte por ahora pero en cuanto a la meditación sí lo que te invito a que pruebes a que experimentes es la meditación caminando busca en internet así tal cual en youtube o algo así meditación caminando o si hablas inglés casi siempre hay mejor información en inglés es walking meditation y prácticamente lo que hacemos en la meditación caminando es pues tal cual caminar un poquito más lento pero estar atención al paso al pie al movimiento y puedes intentar no tienes que caminar por todo o sea puedes caminar en círculos de punto A a punto B dentro de tu casa con los pies descalzos por ejemplo para que sea una sensación más completa y puedes intentar eso a ver qué te resulta y luego ya me dices qué tal te pareció gracias carla veo que tienes la mano levantada y no me ha dado cuenta adelante hola pedro bueno pues si se escucha bien si lo que pasa es que yo tengo una duda pues yo ya llevo tiempo meditando pero yo quisiera saber por qué el reto lo pusiste en 21 días si es porque en 21 días se hace como el hábito porque a mí pues meditaba por temporadas y dejaba un mes y luego volvía y así entonces quiero saber si realmente los 21 días seguidos se hacen como ya un hábito o cómo funciona esto sí buena pregunta la verdad los 21 días fueron un poco arbitrarios o sea porque sí existe creo que por ahí hay estudios que dicen que no es cierto lo de los 21 días yo lo usé como un número había pensado un mes luego me dijo Liza mi esposa se me hace que un mes es demasiado luego pensé en 15 días y se me hacía muy poquito y prácticamente decidí 21 días por eso en cuanto a lo del hábito pues es que creo que quizás es de los hábitos más difíciles de formar la el de la meditación eso que te pasa a ti creo que es muy común y te invito a que de alguna manera estés bien con eso como tomarlo dejarlo volverlo a tomar es que cada persona funciona distinta a mí lo que me funciona es un compromiso es como tener este compromiso con la práctica conmigo mismo creo que tengo a mi favor quizás un 10% de mi compromiso está constituido porque soy instructor de mindfulness y sería muy hipócrita no meditar entonces tengo que hacerlo entonces tengo eso a mi favor pero de alguna manera antes de crear este proyecto ya lo había formado el hábito y creo que era simplemente ese compromiso como lo voy a hacer y no frustrarte si lo dejas un par de semanas un par de días y volver una y otra vez y listo quizás identifica cuáles son las razones que te hacen abandonarlo si ves que son razones asociadas a que no estás disfrutando tu meditación o es algo que no tiene sentido para ti puedes buscar otro tipo de meditación si son razones que tienen más que ver con tu rutina que no encuentras el momento el tiempo quizás puedes hacer cambios en tu rutina despertar más temprano dejar de hacer ciertas cosas analiza cuál es la razón y a partir de ahí quizás puedas encontrar una posible solución es de este mismo tema solo quería agregar algo que una forma de hacer un hábito es unirlo a otro hábito es más fácil entonces por ejemplo puedes meditar después de cepillarte los dientes o ponerte la pijama o cosas así entonces ya sabes que después de eso meditas gracias Juliana gracias Juliana bueno Juliana también ya es parte de la comunidad gracias sí bueno no voy a decir más porque sería repetir lo mismo sería hacer mansplaining o algo así Karen adelante gracias hola Pedro pues sí como bien decía Juliana y como compartiendo un poquito la idea de Carla y de Fanny en la parte de la meditación pues también me ha costado llevarlo como tal a cabo día con día lo que yo he encontrado es ponerle una intención a la meditación ya tengo mi intención porque mi intención es ponerme como decías a lo mejor no vamos a evitar o borrar o eliminar bla 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 pero sí hasta cierto punto pongo en blanco mi mente de todo ese ruido mental para poder como aclarar y disfrutar en día de hoy porque era lo que estaba viendo junto con terapias de psicología vamos a ir de la mano con el aquí y el ahora no te vayas al pasado y no te vayas al futuro realmente el presente es el más importante entonces creo lo más fácil para mí ha sido ponerle una intención al hecho de meditar gracias Karen por compartirnos esa muy valiosa forma también de de cultivar el hábito Juliana bueno siguiendo con ese mismo tema Pedro pues yo lo yo he practicado meditación más budista budista pero estoy aquí porque también me ahora va a ser más como dices tú no laico sino secular secular creo que se aplica más o menos similar pero pero esto de poner una intención y al final como que ofrecer ese mérito ese esfuerzo ¿por qué no lo haces? ¿por qué no no lo incluyes en la meditación? buena pregunta o sea ¿por qué no lo incluyo en mis meditaciones guiadas por ejemplo de poner una intención? sí no lo sé o no necesariamente que tú lo tengas que hacer pero que cada persona lo hiciera no sé de pronto podría hacer sí porque porque cuando tienes una intención entonces también te acuerdas de tu intención para formar el hábito sí y el esfuerzo que has hecho de sentarte allí a a estar en este tiempo meditando creando este hábito lo ofreces lo puedes ofrecer para para lo que quieres pues es lo que usualmente se hace en la parte como más religiosa digo yo pero pensé que por lo que tú eras más secular quizás no lo hacías no 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 esa es la razón es simplemente como que no no es algo que estoy acostumbrado a incluir en mis en mis guías de alguna manera me identifico que sí lo practico o sea como que sí me siento con una intención pero pero voy a tomar en cuenta eso porque creo que funciona por ejemplo en yoga se hace ¿no? quien practique yoga aquí es como vamos a empezar con una intención y ayuda un montón bueno a mí me ayuda un montón a mantener mis posturas porque es como ah tengo que recordar mi intención entonces sí gracias Juliana por esa aportación no sé si había alguna mano levantada de repente no alcanzo a ver todo Pedro sí hola hola por acá a mí me pasa que hacer como el tipo de meditación sentarme y y dedicar tiempo a la meditación se me hace difícil por lo que les contaba en el chat lo de la postura no constantemente estoy pensando en que debo tener una mejor postura para respirar mejor etcétera sin embargo me ocurre que detenerme en cualquier momento y observar el presente me es mucho más fácil si me estoy dando una ducha si estoy caminando en el cerro si estoy cuando de pronto quiero escuchar no sé la voz de mi madre o de un familiar o alguien con quien interactúo como ese tipo de meditación me es más fácil pero de alguna manera no sé no sé si puedo decir que me angustia un poco no poder dedicarle tiempo a la meditación en el día sentado respirando ocupando un periodo de tiempo y eso me da muchas vueltas porque porque de alguna manera claro veo no sé a gente que medita o observo a budistas por ejemplo y la postura es muy importante la respiración es muy importante y escucho mucha gente que le cuesta detenerse en el día y observar el presente a mí me pasa al revés porque suelo ser muy trato siempre de parar y observar y sentir el aroma y eso me hace muy bien pero me gustaría alcanzar ese otro estado o ese otro paso que parece ser como que fuese antes del que yo logro hacer sí bueno tienes algo a tu favor hermoso ¿no? que de alguna manera surge natural tu atención durante tu día a día de manera cotidiana quizás te invito a digo estoy hablando un poco así como porque un poco medio porque quizás hay algo que pueda decir pero no estoy muy seguro ¿no? pero quizás te invito a a a indagar en esa motivación que tienes a a una práctica más formal sentado o sea ¿qué es lo que realmente te inspira a hacerlo? ¿qué es lo que estás buscando un poco la intención tu motivación? y quizás haciendo este ejercicio puedas encontrar que hay otras maneras de meditar donde quizás la postura o o la respiración de cierta manera no sea lo que necesitas ¿no? no sé si me estoy dando a entender o sea me da una me alcanzo a leer pues un poco medio juicio la semianálisis que lo estás buscando como es que medio quisiera ser como ese monje que está sentado así y quisiera sentirme como creo que esa persona se siente quisiera alcanzar el estado mental que creo que esa persona está alcanzando entonces si es así no sé pero me da la sensación como que es una motivación externa ¿no? entonces no digo que sea solamente externa pero quizás sería buena idea ir a la motivación interna y ver qué qué meditación te ayuda para cultivar eso y ya después podemos platicar como que me cuentes eso a ver si te puedo ayudar ya de manera como más directa espero haberte servido eso que te acabo de comentar si no puedes tirarlo a la basura gracias ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ya vamos a ir terminando alguna pregunta más a viva voz muy bien voy a ver rápidamente el chat bueno no voy a poder como leer todo ni contestar todo solamente estoy dándole una lectura si aquí por ejemplo alguien dice que después de los 21 días no continúa con el hábito sí es es retador el tema del hábito pero con una buena motivación incluso para algunas personas y esto no es como promoción pero para algunas personas es de utilidad el tener como un grupo como esta sensación de comunión puede ser el caso encontrar la meditación que te guste o quizás también yo estoy abierto a decir puede que no necesites meditar o que no o sea no pasa nada quizás puedes encontrar otro tipo de práctica la escritura puede ser muy buena simplemente sentarte a ver el paisaje puede ser suficiente entonces no nos casemos con tengo que meditar tengo que meditar capaz que no es para ti y está bien o sea no pasa nada al final lo que buscamos es paz mental un trabajo interno para relacionarnos mejor con nosotros mismos y con el mundo y eso la meditación no es lo único que nos da eso entonces pues aquí me despido gracias por por haber practicado conmigo hoy en esta comunidad y espero que les sirva este ejercicio de autocompasión gratitud con la amorosa espero que les haya ayudado a tener un cierre de su día más completo más consciente gracias Lucero por los aplausos y pues nada me despido les deseo una linda noche que estén muy muy bien y siempre me pueden escribir o comentar cualquier cosa ya saben dónde encontrarme hasta luego que tengan una linda noche gracias igualmente gracias Pedro gracias muchas gracias buenas noches que estén muy bien nos vemos